saludos de nuevo amigos estamos en el último tramo de recorrido por eso no me gusta manejar de noche si ustedes no ven nada yo tampoco veo mejor pero hay que tener precaución de no poner los saltos porque podemos deslumbrar que viene por el lado contrario faltan tres cuartos de hora para llegar a Hermosillo vamos a ver qué pasa